A pesar que el gobierno de Nicaragua y la oposición no han llegado a ningún acuerdo para enfrentar juntos la pandemia de la COVID-19, el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Mario Arana, considera que es necesario que se deje de entrar a la delegación de la Organización Panamericana de la Salud para evitar más afectaciones originadas por la COVID-19. Nosotros conversamos con él y eso fue lo que nos dijo. Bueno, si te recordás, Incae hizo un llamado, ¿verdad?, a la importancia de unir esfuerzos precisamente ante la envergadura de lo que se veía venir, ¿verdad? En aquel entonces estaban haciéndose proyecciones basadas en modelos y lucía como que era particularmente preocupante, ¿no? En ese momento se hizo la gestión de inclusive compartir esa comunicación previa, pues antes de hacer el llamado, entendimos por lo que nos dijo Incae, es decir, y luego tanto Gosep como Funides y Amcham se sumaron al llamado apoyando, ¿verdad?, el llamado que hacía Incae. Pero desde entonces no han sido ni siquiera, pues... No está ni cerca de estar terminando. ...es decir, para que lleguemos ahí y después vamos a quedar que mientras no haya cura o vacuna, en realidad, pues, el país tiene que manejar una política de pruebas, de identificación, dónde hay contagios, para ver que no se vuelva, para localizarlo, y para ver que no vuelva a desarrollarse con fuerza. Entonces se requiere de un manejo que realmente no ha sido el manejo que le ha estado dando este régimen y preocupa, nos preocupa de sobremanera y volvemos a insistir, tiene que haber una política que sea la política que asesoren los que saben y darles entonces apoyo y seguimiento y cumplimiento, mejor dicho, a lo que nos sugieren los asesores que saben. Nos parece que la Organización Mundial de la Salud puede hacer un trabajo muy relevante en este campo, es al que deberíamos estar escuchando, aquí hay epidemiólogos experimentados, nosotros estamos dispuestos a escucharlos a ellos y realmente colaborar en tener un marco de política unificado que nos saque de este problema. He visto que el gobierno ajustó hoy su cifra, está aceleradamente actualizando la cifra, lo cual nos parece una señal en la dirección correcta, verdaderamente, porque necesitamos transparencia, necesitamos saber y no eran creíbles los números anteriores, ¿verdad? Es decir, y entender que con ese nivel de contagio hay una serie de medidas que son las apropiadas, que son distintas tal vez a las que anteriores, ¿no? Entonces seguimos aquí en la disposición de ver cómo salvamos vidas, ese debe de ser nuestro objetivo estratégico fundamental en Nicaragua, salvar vidas. Es decir, y a la par sí, también tenemos que cuidar de la economía, tenemos que cuidar de los temas sociales, es decir, pero sobre todo la prioridad ahorita es salvar vidas. Bueno, mira, no, personalmente yo no, pues, ¿verdad? Personalmente no. Es decir, yo sí sé que se han hecho, digamos, esfuerzos de ver si hay alguna apertura por parte de otros y realmente no ha habido, ¿verdad? No ha habido. Es decir, más bien, pues, observamos un aislamiento que no es nada positivo en un contexto como el que estamos viviendo, realmente. Bueno, mira, si yo veo el comportamiento, es decir, del régimen en estos años, desde el 2018, pues, debo de ser muy franco, no tengo muchas expectativas. Nunca las he tenido, pues, debo de ser muy franco. Y entonces, realmente lo que digo es, señores, estamos solos. Aquí, aparentemente, pues, el gobierno tiene su forma de ver el mundo y nadie lo va a cambiar de parecer, por lo menos no nosotros, ¿verdad? Es decir, date cuenta, hay dos narrativas, pues, para ellos la situación está bajo control, para nosotros no está nada bajo control, ¿verdad? O sea, comenzando por ahí, pues, yo creo que tenemos una desaveniencia muy fuerte. Entonces, que la población juzgue. ¿A quién le cree? Verdaderamente, ¿no? Y si nos cree a nosotros lo que desde el principio dimos la cara, asumimos los riesgos, pagamos las consecuencias, de decirle a la gente, cuídense, que viene una pandemia y que nos va a golpear y tenemos que ser muy cuidadosos, bueno, es decir, ok, ya lo hicimos. Ahora decimos, cuídense más todavía, porque estamos entrando en la fase del contagio acelerado. Y realmente ninguna medida de protección sobra, sino todo lo contrario. Llamamos e insistimos, cuídense, cuídense, lávense las manos, pónganse su máscara, practiquen el distanciamiento social a donde puedan. Es cierto que es una economía informal, es cierto que la gente vive del día a día, pero ustedes pueden tomar medidas de protección, verdaderamente. Y no tomen, no minimicen esto, y no vayan a eventos que pasen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!